Música Esto, fantasmada que me voy a pegar Esto mismo lo hice en Saishoen Con un junípero de Kimura Si señoras, señores Yo he trabajado un junípero que era de Kimura Vamos, dejó de serlo porque lo compró Y acá está una subasta Un segundo, no estáis viendo Pero simplemente voy a cortar un sobrantito De aquí abajo Vale Perfecto Que guay Bueno, estos Jin de aquí han quedado un poco Plano Vamos a Lo mismo, a sacar de punta Ay, se me ha Estropeado el alicate de Jin Mirad lo que le ha pasado a mi alicate de Jin ¿Veis? Al pellizcar así Pierde precisión Tendría que estar así Y ha cogido un poco de holgura porque lo he esforzado Y ahora me va a complicar la vida Por eso Para trabajos grandes Alicates grandes Y para trabajos chicos Alicates chicos Porque ahora mi alicate chico Ha perdido la precisión que tendría que tener Porque hasta un alicate necesita precisión Es como unas pinzas de depilar Unas pinzas de depilar son muy precisas Mientras que el cierre Y el pellizco pues se haga bien Si tú las pinzas de depilar las utilizas para otras cosas Y las descuadras y ya no encajan igual Pues No quitarán pelitos Yo como de pelito ando escaso Que ya lo dije hace tiempo El Yo me ha feito la cabeza Vamos, yo siempre Incluso en el concierto aquel de Michael Jackson Que hoy os puse un vídeo Yo siempre iba súper rapado Con el pelo ahí al cero y medio O al uno como mucho O sea que para mí no es ningún trauma Quedarme calvo Al contrario Ojalá me quedara del todo ya Y me arrogué un dinero en cuchillas Y un tiempo en afeitarme Pero Estoy quedando más calvo En muy poco tiempo me quedo muy calvo Me quedo ya nada más que los pelillos De ahí adelante Las pelucillas que actos Vamos, que actos Que me da igual ¿Tú qué? A ti no te quiero hoy Juntitos los dos Eres muy largo A ver Cómo se porta Esto está a la inversa A ver Vamos a meterle la silladora A ver cómo se porta Tampoco debería ser palanca Con la silladora Que luego empiezan Los lloros Y los lamentos De Ay mi herramienta Que se ha estropeado Chiquillo Yo soy muy mal Cuidador de herramientas Pero muy malo Muy malo Muy malo Hasta mi mujer Me riñe muchas veces Chiquillo No dejes la herramienta Para aquí fuera Que hay mucha humedad Y que se oxidan Ya Y mira que las herramientas Hay algunas que son Buenas y son caras Pero No sé Para otras cosas Soy muy miradito Y cuido mucho Mis cosas Mucho, mucho, mucho Mis cosas Pero las herramientas No sé por qué Es una minusvalía Que tengo Bueno pues Van a salir Vídeos largos De aquí Lo digo ya Vídeos muy largos Lo digo porque Hay mucha gente Mi querido público Está dividido Entre gente Que le gustan Los vídeos muy largos Y gente que le gustan Los vídeos cortos Los vídeos así Un poquillo express Pues Ahora vienen Una serie de vídeos Muy largos Me tengo que venir Aquí por la mañana Y dedicarme Toda la mañana A hacer este trabajo Porque es que Tengo que hacer Este trabajo Y después de este Viene el juniperazo De Santiago El junipero de Santiago Va a ser básicamente Alambre, alambre, alambre Alambre, alambre Y además Alambre de cobre Este Voy a ver Cómo estoy de calibres De alambre Y es posible Que le meta también Alambre de cobre Aquí tengo que meter Astilladora Tener cuidado Con las herramientas Porque Ya os digo Aunque yo sea Malo cuidando herramientas Muchas veces Se me mezclan ahí Con las ramas Que voy quitando Y esto Y estoy seguro Que alguna vez Habré tirado alguna herramienta Cuidado con eso ¿Cuántas veces Habéis quitado un fregado En la cocina Y habéis dicho Uy me falta Me estoy quedando Sin tenedores Me estoy quedando Sin cuchara Y es que lo estamos tirando Pues Pues lo mismo O solo soy yo Es otro mismo Valía mía Alguien me dijo ayer David ¿Por qué te repites tanto? Perdón No le salió un gallo Porque lo escribió ¿Por qué te repites tanto? Yo tengo Y esto es verdad Esto no es una gracia mía Con lo de las minús Valía y nada Yo tengo desde siempre Yo soy Niño hiperactivo De estos niños insoportables Lo sigo siendo Con déficit de atención Yo tengo un problema Para concentrarme Sobre todo Cuando es algo Que me aburre Mi fracaso escolar Fue Tremendo Aunque yo quería estudiar Yo siempre he sido Un niño bueno Tengo mi lado malote Pero eso es Quien despierta a la bestia Normalmente Tengo buen talante Y aunque yo era Un niño bueno Que quería estudiar Yo nunca he sido malo Yo quería estudiar Y quería hacer las cosas bien Y que mis padres Estuvieran contentos Y orgullosos Pues tenía una incapacidad Para concentrarme Y prestar atención A lo que decían Los maestros Brutal Brutal Y si os dais cuenta En mis vídeos Estoy hablando De lo mejor de un tema Y yo me autointerrumpo Y empiezo a hablar De otra cosa Luego pierdo el hilo Y no sé por dónde iba Hay quien dice Que soy un buen comunicador Yo creo Que en absoluto Precisamente por esa Incapacidad De seguir un hilo Correcto Y a lo mejor Estoy hablando de una cosa Y estoy pensando en otra Y empiezo a hablar De la otra que estoy pensando Y pierdo el hilo De lo que estaba diciendo Entonces Si me repito mucho Es precisamente Por esa Patología Ese déficit de atención Y esa Problemática Para seguirle el hilo A las cosas A mi me gusta mucho El baloncesto Lo sabéis Y soy incapaz De sentarme a ver Un partido completo Porque Me levanto 40 millones de veces Y me pongo a hacer Otras cosas Y a lo mejor estoy Viendo el partido Y... Ah, me voy a levantar Un momento Voy a salir a ver Un árbol que se me ha ocurrido Que le voy a cambiar el frente Porque no puedo Tener la cabeza quieta Eso está bien Para la creatividad Y para Generar ideas Pero es una pesadez Para quien tiene al lado Mi mujer sabe Que sentarnos los dos En una película Es una misión imposible Lo único que me deja Así un poco quieto Es el cine Y tengo que estar Con mis palomitas Y con mi Coca-Cola Y entretenido Haciendo algo con las manos Y no Ya empiezo a mirar el techo Empiezo a charlarle a mi mujer A pensar en otras cosas No miro el móvil Por respeto Porque deslumbraría Pero Ya me pongo a pensar Oye, tengo que hacer Un pedido de no sé qué O hay un cliente Que me ha dicho Que Quiere Que le cambie Un producto por otro O Ya estoy A mis cosas ¿Sabes? Así que sí Estoy Reventado a la cabeza Este jean Aunque lo he rebajado muchísimo Me sigue pareciendo grande Me sigue pareciendo grande Icónico Quiero reducirlo más de aquí Hoy tengo puesto El micrófono este de pelo Para reducir el ruido del viento Pero estoy seguro Que con las rachas de viento que hay Algo se estará colando Así que lo siento mucho Podría grabar dentro del estudio Pero como van a ser muchas horas de trabajo Y aquí funciona todo Con placas solares Pues los focos chupan mucho Y con el viento tengo que regar mucho Y no puedo vaciar las baterías Porque si vacío las baterías No puedo regar luego Y si no riego luego con los vientos estos secantes Pues imagínate La que puedo liar Bueno ahora sí Le falta un poquito de Le falta un poquito de Soplete Pero sí Este jean Es muy grande Y el shari también O sea que ahora tengo que cuidarme De que aquí no me salga shari Porque si no se va a quedar el árbol Solo con las venas vivas Y este tocón de aquí Me da un poco de miedito Porque la vena viva Viene por aquí Y por aquí A ver si cortando este Haciendo el yin Me voy a cargar La vena viva Que no debería Porque de forma natural Debería esquivarlo ¿Dónde está mi alicate? Mi Podadora con caba Aquí O sea que aquí Si le voy a pegar Con mucho cuidado Un buen corte No más yin Gracias Ahí Y vamos a hacer el yin Aquí Pero Sin arrastrarlo Hacia abajo Por precaución Por seguridad Vale Mirad Voy a hacer una cruz Hay una parte seca Y una parte viva ¿Veis la parte seca? Pues voy a hacer una cruz Para romper la madera En cuatro ¿Veis? Y ahora solo hay que tirar Esto es un monográfico De madera muerta Bueno, de madera muerta No, de yin Y de shari Que digo yo Si soy capaz de coger la madera Claro, esa es otra Bueno Bueno, a ver Vamos a abrir un poco Ya en el momento que coges bien por un sitio Ya va todo rodado Ya va todo rodado Va a ser un video Va a ser un video larguerrino De una hora y pico Por lo menos Eso además a mí me viene muy mal Porque una de las cosas que valora YouTube Para darte mejor posicionamiento En YouTube Es la retención de audiencia Y la retención de audiencia Consiste en el porcentaje de tiempo Que se queda la gente a ver tus videos Si yo tengo videos de 10 minutos Y os quedáis a ver 8 minutos Pues tengo una retención de audiencia Del 80% Y eso está genial Si yo hago un video de una hora O de dos horas De una hora Para que me salgan los números redondos Y la gente ve 20 minutos Pues me sale una retención de audiencia Uy, ya le iba a liar No tengo ganas de pensar Lo siento Si yo hago un video de 100 minutos Y la gente se queda a ver 20 minutos Pues tengo una retención de audiencia Del 20% Y eso es una cagada Y yo tengo una retención de audiencia Muy bajita Del 30% O algo así Que es una retención de audiencia Muy mala Porque como hago videos largos Pues la gente A lo mejor empieza a ver el video En la oficina muy mal Por cierto Y luego termina de verlo en casa O a lo mejor Va viendo el video a saltos Para ver como va evolucionando El árbol Que también está muy mal Porque durante todo el proceso Voy diciendo muchas cosas Que creo que todas son interesantes Si no pondría una cámara rápida E iría haciendo El trabajo Así que mi canal Tiene unas estadísticas muy buenas Yo digo en bonsai Es el canal número uno del mundo En todos los idiomas Pero Pero La retención de audiencia Es muy mala Y mis números en ese sentido Son muy malos Porque hago videos muy largos Y eso Podría corregirlo O haciendo el video En muchos videos cortos Pero claro Entonces este video saldría Este árbol Este trabajo saldría En 10 videos por lo menos Bueno La hora de la verdad Le vamos a meter candela ya Candela en sentido figurado Al yin grande bestia este Que es el que me amarga Un poco la vida Vamos a hacer Lo de hacer el corte por aquí Porque bueno No, no quiero más shari ya No quiero que se convierta En un árbol exagerado de shari Así Y un poco core eso Y ahora hay que ir Rompiendo Desde la punta Uhhh Alguien lo va a pasar mal Ahí Oh mis dedos Mis dedos Y mis músculos de las manos Hay que tener cuidado Porque los cuchillos Todo injerto Cortan una burrada Y no quiero morir Vale Vale Poquito a poquito Despacito Ahí, venga Pues ya vamos haciendo algo Ya hemos empezado por algo Que no es poco Eso no quiere decir Que el yin Vaya a llegar hasta aquí Esto quiere decir Que yo he empezado a romper Por la punta Y esto siempre va De menos A más No sé cómo va a acabar Si va a acabar así de largo O va a acabar por aquí No tengo ni idea Vamos a escuchar un poco Lo que nos dice el árbol Que su opinión Siempre es importante Vale Vale En Japón Hice un yin En un pino blanco Que me llevó Una jornada de trabajo Entera Solo un palo Como este Tirando 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 Y me hice la mano Mierda Pero vamos La mano llena de pompa Como Ahora se me está poniendo Esto es rojo Se me está poniendo la mano Como Ana Torroja Pues lo mismo Pero con Pompas de líquido ya Que ya no sabía uno Si era más el dolor O el asco que me daba A ver No sé por qué Cuando he mirado a la cámara Por cierto Si alguien Se da cuenta Que miro mucho a la cámara No es por egocentrismo Es por ver Que todo funciona Como ahora que me he dado cuenta Que se había parado por la cara Pues nada Seguimos Tirando Seguimos separando Ahora Como se ha parado la cámara Me pone nervioso Y miro la cámara Más asiduamente Esta tarde Llevo el perro al veterinario Mañana Sale para Mallorca Tengo un transportín Que no sabía Si meter el transportín En la furgoneta O la furgoneta En el transportín De grande que es Para que el perro Puede ir de pie Puede ir erguido Puede estirar las patitas En el camino Tiene un bebedero Tiene ruedas Estamos colocados para avión Ahí Vale Vamos a romper un poquito más aquí Aprovechando los nudos Para Separar Me estoy haciendo Las manos polvo De verdad Si tenéis la ocasión De hacerlo así Hacerlo así Y no tiréis de máquina Porque el resultado Es infinitamente mejor Por supuesto Más laborioso Huele en las manos Más entretenido Vas a tardar Lo que con el otro Lo haces en media hora Aquí lo haces en tres horas Pero El resultado es magnífico Otra cosa que podéis hacer Si queréis Mirad yo Por ejemplo Yo voy a atajar un poco Si encuentro mi sierra Vamos a cortar un poco aquí Porque este nudo de aquí Es un mojón Pero lo gracioso Es que tengo Una sierra eléctrica Una recíproca Tengo una sierra de calar Y estoy aquí Con el serrucho En un tronco Que además está muerto Que dice Mira que buena gente Mira que buena gente Que lo hace Para no quemar la planta Si es que este gin está muerto O sea que estoy haciendo Un poco el imbécil Que se dice Mejor Vale Ahora vamos a ir Con la astilladora Oye puedo contarle Los años que tiene Bueno la rama No el tronco Ahí Oh que bien Mucho mejor No por favor No corra Ahí Llegame ya Vale Tenemos que seguir Astillando Pocas veces Utilizo yo la astilladora Pero hoy Es imprescindible Este trabajo Sin astilladora Sería una locura Ahí 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 Vale Como correr el tiempo Y encima Que yo no tengo prisa Pero es que me da fatiga Fatiga que salga El vídeo De dos horas Solo para hacer La madera Uhhh Uhhh Y me queda el jean De arriba Que es lo peor De lo peor De lo peor O sea que Todavía estamos Con lo fácil Venga va Colabórame Oye Podría hacer este vídeo Resumido Y hacer Y hacer luego La versión Extended Podría hacer este vídeo Así En cámara rápida Y luego Poner el vídeo Con todas las explicaciones Quien lo quiera ver Resumido Clica aquí Y yo selecciono Las cosas importantes Quien lo quiera ver Extended Clica aquí Y veis el vídeo entero Con todas las explicaciones Sin cámaras rápidas Ni nada Porque claro Si lo dejo Extended Si vosotros le dais A pasar A pasar A pasar Oye Os estáis a lo mejor Saltando la información De vuestras vidas Quien sabe Oh que buen tocho Uff Uh la mano Venga Ah Ah Mi venía Culeazo Ah Ahí Bien, 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 bien Si alguien piensa, si alguien es un mal pensado y tiene la mente sucia y podrida Y dice, eh, David, dijiste que no ibas a trabajar más árboles de clientes No he dicho que esto sea un árbol de un cliente He dicho que es un encargo especial De todas formas, tú, sucio pensador de mi imaginación Lo verás la semana que viene o dentro de un par de semanas, no lo sé Porque contaré de qué iba esta película De momento no puedo Está saliendo una veta profunda Siento el viento Y eso queda muy bonito ¡Oh, qué bien huele a madera! Lo raro sería que os diera al solomillo, al roquefort O a la pimienta Con lo fácil que sería coger una máquina y meterle ahí con la motosierra Para sacarle punta a esto, eh ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Maro! ¡Ay! ¡Ay! Ya va apareciendo Ya va apareciendo un yin ¿Veis? De todas formas está demasiado pulido por esta parte de aquí Y eso no debería ser así Está pidiendo Fuegote Vale ¡Ah, qué pesadez! Ahora este de aquí Este de aquí Lo tenemos que hacer cortito Porque este es muy dominante No, 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 no ¡Más, qué pesadez! Ah, estáis ¡Más, qué pesadez! No, no No, no No, no No Ahí y ahí, como lo ha cortado en 8 en vez de en 4, ¿no? Como aquel que va a la pizzería y dice, ponme una pizza de 4 quesos. Y dice, ¿te la corto en 4 o te la corto en 8? Y dice, no, cortamela en 4 que 8 no me voy a comer, no tengo tanta hambre. Ah, chistaco. Vale, tengo que intentar que no corra hacia abajo porque ahora no quiero que corra hacia abajo. No quiero hacer el árbol, un primer trabajo con tantísimo yin, aunque la teoría dice que la madera muerta iba a correr por donde no hubiera savia. Pero no quiero el árbol tan blanco de primera. A ver. Gracias. 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 Gracias.